Bienvenidos una vez más a otro episodio de Armic Bikes. En el video anterior, vimos algunas maneras de generar dinero con tu bicicleta. Si no lo has visto, te dejo el botón aquí arriba para que lo veas. Recuerda suscribirte y darle al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Este video me lo han pedido mucho, y aunque no recomiendo extraer las bielas de ninguna de estas maneras, el día de hoy veremos algunas de ellas. Sin duda, lo mejor siempre será usar el extractor. Si no sabes cómo usarlo, te dejo un video acá arriba. Es el método más eficiente, ya que no dañaremos ningún componente. Pero sin más preámbulos, comencemos. El primer método, y el que considero más sencillo, consiste en quitar primeramente las tuercas de nuestro eje, y comenzar a pedalear en nuestra bicicleta. Pedalearemos mucho, mucho, y después de cierto tiempo comenzarán a aflojarse las bielas. Posteriormente, se caerá sola. El principal problema de este método es que en primera, nuestra biela o brazo quedará inservible, ya que se abocardará por dentro y no volverá a quedar a la medida del eje, ya que será más grande. Y el segundo problema es que puede que solo salga una de ellas, justo como lo estamos viendo, y nos quedemos con la otra apuesta. Como pueden observar, la biela ha quedado ya demasiado guanga y ya no quedará en nuestro eje, ya que se va como gorda en tobogán. El precio de una multiplicación nueva es mínimo de 100 pesos. Precio del extractor barato de 50 a 100 pesos. Extracción en un taller de bicicletas, unos 30 pesos en promedio. Tiempo con extractor, 3 minutos máximo. Tiempo con este método, dependiendo que tan pegada esté, unos 20 minutos tal vez. Riesgo de daño alto, ya que tu biela quedará inservible. Y en conclusión, no es un método viable. El segundo método consiste en usar algo como palanca que jale entre el cuadro y la biela, a manera de que cada que golpees, éste haga un movimiento hacia afuera. En este caso yo utilicé un perico, porque era lo único que ajustaba más o menos a la talla. Con ayuda de un martillo, comencé a golpearlo y a golpearlo y a golpearlo. Y después de un rato, por fin salió. Afortunadamente no le pasó nada irremediable a ningún componente, pero dejó bastantes vestigios de batalla. Además, de que mi herramienta corría el riesgo de morir por tanto golpe. Entonces el riesgo en este caso, es entre medio y alto, porque puedes dañar tu pintura, valeros o herramienta. En el caso de los valeros, ¿por qué de tanto golpe pueden salir los balines de sus anillos? El tiempo aproximado es de unos 10 minutos, dependiendo en qué tan pegada esté. Y en conclusión, es un método medio viable. El tercer método consiste en golpearlo con un destornillador y un martillo. Yo trato de golpearlo tanto por abajo como por arriba, y hacer un poco de palanca con el desarmador. Pero no es tan sencillo como parece, aunque después de un par de golpes, la biela se dio. Aunque tiene que ver que ya estaba medio floja por los métodos anteriores que probé. Bueno, desafortunadamente la otra biela ya no pudo ser utilizada en estas pruebas, porque así se ha bocado demasiado. Descansa en paz, biela derecha. El riesgo en este caso, es medio, porque puedes dañar de igual manera a los valeros y lastimar a tus bielas. El tiempo aproximado que yo me tardé fueron unos 5 minutos, pero por lo mencionado anteriormente de que ya estaba medio débil y no estuvo tan complicado. En conclusión, también es un método medio viable. Esta es la opción final y la más extrema, pero infalible. La cual consiste en dos opciones. Cortar la biela, haciéndole una pequeña abertura, hacer palanca con un destornillador para que se abra, y luego sacar la palanca. O bien la segunda opción, es cortar directamente el eje. Ambas opciones dejarán dañada por completo o casi por completo todo el sistema. Y tendrás que cambiarlo todo. Esta es la opción más extrema, y como mis piezas aún funcionan, no las cortaré. El riesgo en este caso es total, porque se dañarán sí o sí algunos de tus componentes. El tiempo es de unos 10 minutos aproximadamente o más. En conclusión, te saldrá más caro el caldo que las albóndigas. O sea, si no es tan viable. Y bueno amigos, esos son los 4 métodos que funcionaron para quitar las bielas sin extractor. Como les dije en un principio, yo no recomiendo ninguna de ellas, pero pueden usarlas en casos muy específicos. Mejor compren el extractor que tiene un precio aproximado entre 50 a 100 pesos el barato, que si bien no es el mejor en calidad, te será de gran utilidad, ya que es mejor que cualquiera de estas opciones. O bien, compren el caro que cuesta alrededor de 300 a 500 pesos, que te servirá por muchos años. Y la opción más barata es ir con algún mecánico de bicicletas a que te las quite por unos 20 o 30 pesos. Esto es todo por hoy, espero que les haya sido de utilidad este video. Recuerden darle like, compartir, suscribirse y comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.